Una cosa, habéis dicho que tenéis una relación familiar, pero yo he percibido que hay una especie de relación de intereses, de intereses porque estáis los dos perdidos, un poco. ¿No es eso más lo que sentís que es una? Yo perdón, las referencias. Bueno, las referencias son muchas, ¿no? Porque, no sé, te puedo decir gente que me gusta mucho, ¿no? Yo había pensado en Wong Kar Wai para los interiores, había cogido referencia también a la película Wands por la forma de transmitir los sentimientos. La película rusa, El regreso, me encantó por la luz, por esto no es contenido. Es verdad que la historia está muy contenida y eso es una cosa muy definida y muy premeditada, ¿no? Contenida en colores, contenida en sentimientos, contenida en todo. Que yo quería tenerle este look nórdico a la película. Y sí, pues El regreso, Wong Kar Wai, Wands. Es curioso porque en Toulouse nos decían que la película tenía muchísimo de la nube, el back, y yo nunca lo había pensado, por ejemplo. O sea, que sale un poco todo lo que te gusta sin tú saberlo, ¿no? Uno es lo que tú piensas que tienes tus referencias y otro es una cantidad de referencias que te están incluyendo sin saberlo.